Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen sonos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o no tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está en mi mano y eso vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que está más pato Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios sorprendidos Ahora que se ofrece le dirá una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no he dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni panfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada ¡Suscríbete al canal!